Muy buenas Yara, pues hemos visto talleres de cocina, hemos visto recetas, hemos visto muchas cosas, pero por el momento no habíamos hablado de moda en la cocina y la verdad es que hay un amplio mercado y qué mejor que Maika Malavé, ella entiende mucho, ella es diseñadora de los delantales. Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Ella ha abierto un mercado, un amplio mercado que va creciendo con el tiempo de delantales, que son los que vemos por aquí y aquí detrás tenemos muchísimos, de hecho ella ha organizado un desfile de delantales. Es el segundo que organizamos de la mano de Tescoma porque hemos visto que el éxito que estamos teniendo últimamente necesitábamos sobre todo que nuestras clientas los vieran, se los probaran, entonces hicimos una pequeña encuesta en nuestro Facebook de quién se lanzaría a desfilar con nuestros delantales y fue tal la avalancha que nos lanzamos a ello, entonces este es el segundo. ¿Cómo se te ocurrió a ti decir, voy a tirar a por los delantales, voy a diseñar algo que todavía nadie ha hecho? Bueno, sí que habían diseñado delantales, pero no de estos que podemos ver, enséñanos algunos de los modelos que tenéis. ¿Cómo se te ocurre a ti todo esto? Bueno, pues se me ocurre porque yo empiezo a usar delantal y veo que es que no me gustan mis delantales, que me quedan como grandes, que son como feos y pienso, ¿y por qué no puedo diseñar algo que me siente bien y que aparte me tape y que me quede bonito? Dejas a las chicas que se lo vayan probando también y los vamos viendo. Y entonces, bueno, pues empezó la cosa poco a poco hace casi cuatro años y ahora ya con el boom de la cocina, bueno, pues nada, sin parar. Y ahora que llega la Navidad, pues todavía mucho más. Y es que puede ser un regalo perfecto. Es un regalo perfecto para Navidad porque es muy original, ¿no? Es muy raro que alguien tenga un delantal de los de no esconder. Eso me ha gustado mucho, Maica, porque tú me decías, estos delantales son para que se vean. Claro, claro. O sea, normalmente tienes el delantal un poco como el más feo, cuando te pones a cocinar muy, pues a ensuciarte muchísimo y luego estos te los pones ya cuando llegan tus amigos a casa y quieres que te lo vean. Bueno, no solo delantales, es que también tenemos los gorritos. Tenemos los gorritos a juego, los manguitos a juego y, bueno, pues es un regalo muy original. Y también tenemos de niña, que nosotros había enseñado, a juego con la mamá. Por ejemplo, este es para las niñas, que a las niñas les encanta también cocinar. Cada vez cocinan más los niños. Oye, y para hombres no veo, ¿eh? Y para hombres sí. ¿Sí? Bueno, que no se escapen, claro. Aquí, aquí. Además hacemos colecciones. Entonces hacemos, mira, mirema. Este va coordinado con Ander. Hacemos colecciones para que coordine el de hombre con el de mujer. Bueno, combinados es un regalo perfecto. Perfecto. Claro, para los dos. Sí, sí. Bueno, ¿quién quiere hacerse con uno de estos delantales? ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde los encuentra? Pues en nuestra página web, que es www.losdelantales.com Y me ha hecho mucha gracia porque en este desfile que estamos viendo, las personas que desfilan son tus mismas clientas. Sí, nuestras clientas y nuestras fans en Facebook. Tenemos una página en Facebook muy, muy activa, de todas las amantes de la cocina y de los delantales. Y cuando se lo propusimos, pues decidieron apuntarse y, bueno, pues tenemos lista de espera. Pues Yara, ellas son algunas de las clientas de los delantales que están la mar de contentas con estas nuevas líneas que han sacado, ¿verdad? Muy contentas. Cambiando un poco el estilo que se llevaba hasta ahora en casa, ¿no? Bastante. Bastante. No se parecen nada a los delantales que normalmente estábamos comprando, ¿no? Vamos, salta a la vista. Las telas, los estilos, todo, los gorritos. Pero en casa te pones el gorro y todo. En casa me pongo el gorro y todo. Además, a la vista está que tengo fotos en mi Facebook con mi gorro puesto. O sea, que al más puro estilo de un chef nacional aquí te podemos encontrar en casa. Claro, claro que sí. Y por aquí tenemos otro caso que no ha dudado en hacerse el suyo y el de la niña en juego. Sí, porque me gusta mucho cocinar y ella también y me ayuda en la cocina si lo tenemos las dos. Y tú cuando conociste estos delantales dijiste, oye, otra forma de estar en casa, ¿no? Me pareció muy bonito y sobre todo si vienen amigos a casa a comer o a cenar, pues es como muy divertido también salir así un poco diferente. ¿Cómo lo descubriste? Yo en el Facebook. Entrando en blogs, bueno, en Facebook de gente de cocina y eso, lo vi y empecé a ver fotos. Y la gente que si lo tengo, que si no lo tengo, si me lo han regalado. Y lo vi ahí. Y bueno, ¿y a ti qué te parece eso de tener tu delantal con tu gorro como la mami? Muy bien. ¿Le gusta a ti estar en casa así? Sí. ¿Y cuantas veces te lo pones tú? ¿Cuándo haces qué? Cuando hago galletas o bizcochos. Bueno, enseñándola desde bien pequeñita que a desenvolverse en la cocina. Sí, ya va siguiendo los pasos de mamá. Bueno, y decíamos que también los hombres lucen estos delantales y aquí tenemos el ejemplo. Sí, me encanta. Soy fan de Facebook y los miré. Soy muy cocinilla. Entonces, bueno, pues tengo un par de ellos. Que también los hombres guardan su estilo en casa. Sí, antes muerto que sencillo. Entonces, siempre diseño a la vanguardia y más en delantales y estas cosillas. ¿Usted es uno de estos que se ha comprado el delantal a juego con la mujer? Sí, con la mujer y con la hija. Bueno. Claro, aquí tengo la hija. Bueno, ya vemos que no han dudado. Entonces, vamos a juego con todas mis mujeres que no han podido estar, pero sí, tenemos unos juegos de la familia. Tanto se han atrevidos a utilizar los delantales en casa que han dicho, vamos a utilizarlos también fuera de casa y vamos a desfilar con ellos. Sí, esto ha sido un poquito marrón de mi hija, pero claro, vamos a desfilar aquí, ¿por qué no? Sí, lo tengo en casa y también vamos a hacer publicidad. ¿Qué has dicho? Que salga mi padre. Claro, ya que los tenemos en casa he dicho, papá, vamos a apuntarnos que hay un desfile de los delantales y ya que los tenemos vamos a... Claro, a lucirlos y que vean lo bonitos que son y de la buena calidad que es, sobre todo. Bueno, yo no puedo esperar más. Os voy a dejar que os vayáis para abajo porque va a empezar ya el desfile, así que vamos a ver esas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!